Mis queridos y mis queridas, mi gente, mi gente, ¿qué más que me cuentan cómo me los trata la vida? Me encanta que andemos por estos lares informándonos, intercambiando información, aprendiendo. A mí me encanta. El día de hoy hay un video muy especial de esos chéveres que me llenan de energía porque digo, wow, todo lo bueno que pase para México. Me alegra porque estoy segura de que México ayuda y seguirá ayudando a muchísimos otros países latinoamericanos. Así que está excelente. Tiene como título Canal Centenario, una titánica obra compleja jamás construida para beneficiar a varios pueblos de Nayarit. Así que hagámosle. Ustedes saben que aquí en esta descripción del video les dejo el link directo para que vayan al canal al que reaccionamos y se suscriban y dejen sus likes en todos los videos súper informativos e interesantes que este canal tiene. Al igual que dejen su amor por acá. Ustedes ya saben cómo no les cuesta nada y si me apoyan un montón a que mis videos puedan ser vistos por más personas. Lo único que tienen que hacer es dejar su like. Suscribirse a mi canal y activar la campanita. Nos vemos en mis otras plataformas y redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook. En todas estoy de la misma manera. Alexa López Col. Sin más, a lo que te truje, chencha. Nos fuimos. Las obras que estuvieron suspendidas durante años antes de la presente administración hoy se realizan con una inversión cerca a los 9.200 millones de pesos con recursos 100% federales en el estado de Nayarit, México. Hoy presentamos los avances del Canal Centenario. Con el Canal Centenario y su zona de riego, el gobierno de México fortalecerá la vocación agrícola de Nayarit. Forma parte de los proyectos federales que fortalecerán la infraestructura hidroagrícola. Un enfoque de beneficio social, así como lo ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador, ayudando a los que menos tienen. Durante la supervisión de la construcción del Canal Centenario Nayarit, presidida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Nacional del Agua, informó que se respalda Nayarit no solo para que su población tenga garantizado el derecho humano al agua, sino también para impulsar una producción agrícola que sea de manera equitativa, competitiva y sustentable. El Subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola, Aarón Mastachi Mondragón, a nombre del Director General de la Conagua, destacó que se avanza firmemente para concluir esta obra en el año 2023. El Canal Centenario es una obra que permaneció detenida durante varios años en administraciones pasadas. Como raro, ¿no? Hoy, este proyecto forma parte de las grandes obras que el Gobierno de México está llevando a cabo para ampliar significativamente la superficie de riego agrícola del país. El Canal Centenario y su gran zona de riego se realizan con una inversión cercana a los 9.200 millones de pesos, con recurso 100% federal. Dicha obra beneficiará a una superficie superior a las 43.000 hectáreas y a más de 7.600 productores agrícolas de esta gran región. Además subrayó que esta gran infraestructura se construye con el esfuerzo y compromiso de mujeres y hombres de la Secretaría de la Defensa Nacional. Particularmente, de los ingenieros militares, quienes tienen la enorme responsabilidad de hacer posible que el proceso constructivo se concluya en el año 2023. ¿Qué tal? ¿Ya? Este gran proyecto se dividió en tres etapas. La primera de las cuales se llevó a cabo en el año 2018 al 2021, con una inversión superior a los 3.200 millones de pesos. La segunda etapa, que se desarrolla en este año 2022, cuenta con recursos superiores a los 1.620 millones de pesos, y que se utilizaron para iniciar el tramo C del canal principal, así como el canal lateral 27 más 680 y parte de la zona de riego. El funcionario destacó también que gracias a la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se cuenta con recursos adicionales en este año, que permitieron formalizar un convenio en específico de colaboración 2022-2023 con la Secretaría de la Defensa Nacional, por un importe de 1.600 millones de pesos. Para concluir, los canales principal centenario y el lateral 27, a fin de concluir el próximo año las zonas de riego pendientes del proyecto. El reto es lograr que cada metro cúbico de agua produzca en el estado de Nayarit la mayor riqueza para su gente, para cerrar las brechas de desigualdad y para darle a nuestra nación un nuevo impulso que consolide un mejor futuro para todos los mexicanos y así consolide un campo productivo. Con ello se fortalecerá la vocación agrícola del estado de Nayarit, entidad que destaca en la producción del chile, el frijol, maíz, tomate, sorgo, tabaco, mango, pasto y arroz, así como entre otros productos. Finalmente, el representante de la CONAGUA se refrenda el compromiso de avanzar en Nayarit y en todo México hacia un desarrollo que atienda el impulso económico, la atención de los sectores más vulnerables y la preservación de nuestro entorno mediante el manejo ordenado y transparente de los recursos hídricos. Esta titánica obra lo están construyendo los ingenieros del ejército mexicano con recurso federal y sin un solo peso de deuda. El presidente de México ha recorrido estas obras con el fin de llevar a cabo la supervisión y ver que realmente las obras estén avanzando. En la supervisión de esta obra, los municipios que se van a beneficiar, Rosa Morada, Ruiz, Tuxpan y otros municipios del norte de Nayarit, quienes están ejecutando esta obra son los ingenieros militares. Entonces, vamos a darle la palabra al general Iván Hernández que nos explique. Bueno, buenas tardes a todos, a todos los nayaritas, a todos los que nos han estado viendo aquí en estos últimos dos años y medio. Como bien lo decía el ingeniero Mastache, esta es una obra hidroagrícola que viene en beneficio de todos los de Nayarit y de México. Gracias al apoyo, por supuesto, del gobierno de la República, del Estado de Nayarit, de los presidentes municipales, se ha hecho en conjunto, nuestros tres niveles de gobierno han estado en conjunto respondiendo por este proyecto. Cuando el señor presidente vino, el proyecto tenía un 13% de todo. Realmente, quien ha sido el padre ha sido esta administración de este proyecto. Se llama Canal Centenario porque se estimaba que se inaugurara en el centenario de Tepic en el 2017, cosa que no sucedió. Entonces, se retomaron, se retomaron con mucho ímpetu este proyecto. En el 2010, empresas civiles iniciaron con los trabajos, casi 13 kilómetros, continuó la Sedena con otros 13 kilómetros, pero en ocho meses, contra los casi seis años que se hicieron anteriormente. Y al día de hoy, nosotros llevamos casi 4.050 hectáreas, que se van a beneficiar con esta primera etapa. y estamos actualmente ejecutando, pues, esta parte del San Pedro, que es el cruce de un río. El agua nace en el río Santiago, pasa por distintas presas. Aquí en el Gileño está la presa derivadora del Gileño, y de ahí nace el Canal Centenario. Realmente hicimos pasar las aguas del río Santiago por debajo de las aguas del río San Pedro. Esto, pues, en honor a quien lo merece, en cuanto a ingeniería con agua, es la diseñadora del proyecto. Excelentes ingenieros que nos dieron este proyecto del sifón y nosotros lo nos tocó ejecutar. Es una obra que se tiene considerado inicialmente para dos años. Ustedes conocen cómo es el San Pedro, que crece desmedidamente de la noche a la mañana. Entonces, sin embargo, en la forma en que se atacó al río, pudimos tenerlo antes de junio. Cuando vino el señor presidente el 26 de febrero, vio que teníamos cuatro meses para poder cruzar y efectivamente los concluimos. Nos pasamos una semana y sí nos hizo estragos la lluvia, no precisamente en el río, sino en la lluvia. Entonces, es una obra muy noble, muy noble que va en beneficio de todos. Yo puedo decir que no hemos tenido ningún inconveniente con los usuarios, con el personal legislatario. Todos estaban muy conscientes. Al principio se tenía cierto recelo que se podía hacer el trabajo por que se había iniciado esta obra. Sin embargo, la seguridad, la confianza que generaron todos, desde el gobierno de la República hasta nosotros los ejecutores, pues ya están abiertos. Somos un solo equipo. Las dependencias del gobierno del Estado están sumadas a destrabar los trámites que son necesarios y el señor presidente nos ha apoyado con los recursos suficientes y oportunamente para este proyecto. Entonces, en mi caso, que represento y que fui designado por la Secretaría de Defensa Nacional, me siento muy contento que podamos estar siendo beneficiados con esos apoyos y que estemos viendo materializada esta obra. Ustedes la conocen más, es una obra que va a beneficiar al campo, a los caminos, esos caminos que llevamos paralelos al canal, pues son vías de comunicación que se generan también. Entonces, no tan solo hemos hecho canal, hemos hecho vías de comunicación en beneficio de las poblaciones. Es una obra muy noble, muy noble y que todos estamos con esa finalidad, con esa intención, con ese espíritu, con ese ímpetu de cumplir la orden. El cumplir la orden es terminar en diciembre del próximo año. Es cierto, se presentan distintas situaciones, pero es voluntad, sinergia con Conagua, de apoyarnos en proyectos, las dependencias en los permisos y nosotros ejecutar de la manera más respetuosa a los usuarios, porque a veces que no tenemos permiso y pasamos por ahí, pero después les pedimos el permiso. La verdad que sí, sí ha sido muy buena sinergia entre todos. Entonces, yo le agradezco, señor presidente, que haya tenido la confianza en nosotros y pues ya cumplimos el Sifón San Pedro. Eso sería por mi parte, agradezco a todos y pues seguimos a sus órdenes. Sí, gracias. ¡Nayarit! He tenido la oportunidad de ver videos de Nayarit y he quedado enamorada. Lindo, lindo, lindo. Definitivamente voy a ir. La vida y el universo ya escucharon, así que espero poder ir por esas tierras hermosas. Por ahora, hablemos de este canal centenario, este canal de riego. Les cuento para los que de pronto no sepan lo que está sucediendo en el mundo. ¡Ah, no mentiras! No, pero fuera de chiste, hay una crisis de alimentos y es algo real, especialmente en el área de los cereales y especialmente por las sanciones que se le han puesto a Rusia y Rusia es uno de los principales países productores y exportadores de fertilizantes. Esto hace que muchísimos países se vean afectados al no tener estos fertilizantes debido a las sanciones que se le impusieron a Rusia para poder seguir comercializándolos, ¿verdad? Entonces, esta crisis debido a que ya no están esos fertilizantes y debido a la crisis general económica hace que haya menos comida, hace que haya pues que se suban los precios de la comida en general y pues que lastimosamente a la gente pues le toque aguantar hambre y hayan más condiciones de pobreza. El presidente Anglo está haciendo, está implementando un proyecto en el cual le ha dado 100% gratuito fertilizantes a campesinos de Guerrero, a campesinos de Veracruz, si no estoy mal, y también hay... y de Chiapas. Yo recuerdo que yo vi ese video y es justamente lo hace para impulsar a los campesinos y para poderles brindar mejores posibilidades económicas a las personas pues que cultivan el campo. Haciendo ese paréntesis, vuelvo a este tema. Es súper importante que los países se organicen y se direccionen hacia tener una autosuficiencia en los cultivos, en este caso en México, de los más fuertes que es el frijol, el maíz, el aguacate y muchísimas otras verduras porque de verdad que los precios están en alza y la condición relacionada con los fertilizantes es una realidad. Y no solamente con los fertilizantes sino con toda esta crisis energética que también se ha visto acelerada por lo que está sucediendo en Rusia. ¿Por qué hago estas aclaraciones? Porque todo tiene una relación y porque al fin y al cabo si se apoya el campo, si se apoya la gente que está cultivando la comida pues se va a proporcionar más trabajo para ellos, va a poderse comercializar sus productos y van a obtener una ganancia económica al igual que el país va a poder suplir esa demanda de alimentos e incluso pues puedan exportarlo y también poder generar más ganancias para el país en general. Este sistema de riego de este canal que se ve que es una mega obra grandísima liderada una vez más por los militares de México, ingenieros, arquitectos y bueno, todo tipo de profesionales que están involucrados en la realización de este proyecto pues también están obteniendo más experiencia, están subiendo su estatus como profesionales y sobre todo se están viendo respaldados por el gobierno. Así que yo digo, ¡guau! O sea, de verdad que los militares de México están sacando la cara, la casta con toda porque yo creo que tenemos que justamente cambiar esa visión que a veces tenemos negativa hacia los militares, hacia las fuerzas públicas, hacia la policía, que en muchas ocasiones sentimos que no nos apoyan y que no nos benefician en la sociedad sino que incluso están en contra de nosotros. Lo digo porque es una realidad en Colombia, lo digo porque los que uno creería que le van a ayudar y que le van a hacer un favor en la vía pública o lo que sea se pueden convertir todo lo contrario en herramientas opresoras y llenas de mucha corrupción, entidades llenas de mucha corrupción. Por eso lo digo. Entonces, qué bonito y qué chévere que México le esté dando la oportunidad a los militares de reivindicarse y demostrar que también son profesionales y personas muy preparadas para poder llevar a cabo megaconstrucciones como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que también fue liderada por ellos, como la obra del Tren Maya donde también se están utilizando militares y todas las que siguen como en este caso este sistema de riego en este canal en Nayarit. Así que me encanta definitivamente este tipo de proyectos donde de verdad la gente se va a ver beneficiado en muchos aspectos son los que hay que resaltar, son los que hay que apoyar y vean ustedes la diferencia. Vean ustedes la diferencia de cómo se hacían las cosas antes. Como decía aquí el video, este proyecto que había sido dejado, o sea, lo empezaron en algún momento pero obviamente todos ellos solo fingían, medio empezaban el proyecto, los recursos se desaparecían pero el proyecto jamás era finalizado. Así que me encantan estas cosas buenas y bonitas que viene para los de Nayarit así como para los mexicanos en general. Si les ha gustado esta información pueden apoyarme al igual que me encantaría escuchar, bueno, leer su opinión aquí en los comentarios. Déjenme saber ustedes qué opinan, ustedes qué piensan y dejen su apoyo por estos lados que no les cuesta nada y sí me ayudan un montón para que más personas puedan ver mis videos. Es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.